Ha sido muy difícil tu ausencia, Franco. Les haces mucha falta. Sara te necesita. Buenos días, doña Gabriela. Señorita, ¿cómo está? Ya los alcanzo, señores. Buenos días, Gonzalo. Supe que mi nieto y su amigo tuvieron un problema con Demetrio. ¿Cómo están las cosas? Sí, bueno, ya afortunadamente ya pasó. El joven Andrés se fue hace un momento y las cosas no pasaron a mayores. Gracias. Con permiso. Ay, Sibila, mi familia es cosa seria. Gaby. Gaby, Demetrio y yo necesitamos hablar contigo, por favor. No, es inútil, Sarita. No nos va a contestar. Yo prefiero seguir hablando con los ingenieros. Te pido un permiso. Voy contigo porque quiero ver cómo va todo también. Perfecto. Claro. ¿Sí? Claro que sí. Mamá. No te esperaba. Es que con lo que pasó quedé bastante inconforme y decidí venir a aclarar las cosas. Demetrio. Hola. Me enteré que tuviste un pequeño percance con Alvin y con mi nieto. Yo siempre pensé que Alvin era un caballero, una persona delicada, pero definitivamente las apariencias engañan. ¿Una muestra más de su falta de respeto? Yo quería presentarles a Sibila. Es una niña encantadora. Sibila, te presento a Demetrio. Demetrio, te presento a Sibila. Qué jovencita tan, tan bonita. Mucho gusto. Ay, mira nada más. Hasta que me vengo a encontrar aquí. Ni se le ocurra tocarlos. Mamá, espérate. ¿Qué crees que va? Yo no quiero verlo. Ese hombre es malo. Sibila, ¿qué te pasa? Saluda. Yo no quiero estar aquí. Él fue el que mató a Nino. ¿Para dónde va, amor? Dios mío. ¡Sibila! No, 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 no. Sibila, no, no, no. Tina, to undergo. Bien Montez. Sibila. Es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer ¡Sibira, regresa! ¿Para dónde vas? ¡Sibira! ¡Sibira, regresa! ¿Para dónde vas? ¡Sobrecita, deténgase! Mío, ¿qué pasó con esta niña? ¿Enloqueció? ¿Para dónde agarró? No sé, Demetrio, haz algo, alcázala. ¿Oíste cómo acaba de reaccionar? No sé con quién me está confundiendo, Pero es obvio que es con alguien que le produce pánico Gonzalo ¿Qué sucedió, doña Sarita? Que esta niña se enloqueció, salió corriendo, se perdió Vaya, búsquenla, no la de sola, por favor ¿Pero es Sarita o algo así? No sé, no sé, no sé, pero llame a esos muchachos Tenemos que encontrarla antes de que anochezca, por favor ¡Rápido! ¡Apúrenle, muchachos! No, Sara, yo no puedo quedarme aquí Ven, ven, Sarita, vamos ¿Qué me registras, rata inmunda? Cuidado con tus palabras, Rosario, ¿sí? No te confundas, estoy solo revisando estos papeles Para ordenar, para clasificarlos Estoy harta de que me veas la cara de estúpida Confiésalo, estabas buscando a ti